El 17,6% de la población adulta en Chile tiene algún grado de discapacidad y, por ende, requiere el cuidado y apoyo diario de otras personas. De ahí es que actualmente en Chile, 600.000 personas realizan esa constante e importante labor de cuidar, actividad hoy precisamente invisible. El grupo de autocuidado para pacientes postrados Armando Williams de Cauquenes recibirá apoyo de fósis conglomerado más antiguo en el del país en su tipo y compuesto por medio centenar de hogares. En los diálogos Hablemos de Cuidados reveló la importancia de reconocer el cuidado como un trabajo. Según la encuesta de bienestar social del año 2021, el 85% de las personas que dedican 8 horas o más diarias a cuidados son mujeres y un 61% de ellas se encuentran sin trabajo remunerado. El gobierno se comprometió a un sistema nacional e integral de cuidados bajo los principios del cuidado como derecho social y humano y el derecho a cuidar y ser cuidado. Este ha sido uno de los énfasis del presidente Gabriel Boric y nosotros como fósis hoy día estamos atendiendo este requerimiento con un pequeño proyecto, pero esta es la puerta de entrada para que efectivamente podamos hacer un trabajo mucho más robusto, complementario con otros actores de la política pública, también otros programas del mismo fósis que pudieran ser parte de una ayuda mucho más complementaria. Así que nos vamos con un gran desafío, era el objetivo de poder conocer a este grupo de cuidados, de protección a los pacientes. Agradece, digamos, este vínculo que se hizo entre el municipio de Cauquenes, organizaciones comunitarias y el fósis regional bajo este programa de organización en acción, porque en concreto significa una inversión de más de 2 millones de pesos y que va a servir a todos nuestros pacientes para poder dotarlos de tomadores de presión, oxímetros, termómetros digitales y en el caso de los pacientes que tienen diabetes, los glucómetros con los respectivos sets de cintitas para poder tomar. Es un aporte importante.